¡Buenos días amigos de Torriceando! ¡Bienvenidos! Este día el estándar es... ¡Este! Experiencia bienvenida Impresiones generales llegada Recibimiento Registro Acompañamiento Orientación del huésped El huésped llega al hotel el día, mes y hora. A la entrada lo recibe el colaborador, portero, botones o bellboy, dándole la bienvenida. Cuando el huésped se acerca a la recepción, el colaborador lo saluda con una sonrisa y después de escuchar el apellido de la reserva, procede a informar al huésped sobre sus días de estadía y el tipo de habitación reservada. Durante el encuentro, el colaborador mantiene contacto visual con el huésped, mostrando así un trato cordial. Al finalizar el registro, el colaborador entrega la cuponera de habitación al botones, quien esperaba a que el huésped terminara de registrarse. En el camino a la habitación, el botones interactúa con el huésped, pregunta cómo estuvo su viaje, primera vez, etc. El botones aprovecha la oportunidad para dar información sobre las facilidades del hotel y horarios de apertura de restaurantes y servicios. Al llegar a la habitación, el botones abre la puerta con gentileza dejando pasar al huésped primero. Luego, indica la ubicación de los menús en la habitación, televisión, el aire acondicionado, componentes del clóset explicando sobre la extensión del servicio a huéspedes. El colaborador se despide del huésped por su nombre amablemente. ¿Qué es el más importante dentro de la industria del sector turismo? Mi experiencia ha dejado mucho que desear. La experiencia del huésped al llegar inicia en el momento en que nuestro bellboy no recepciona. Debe de haber un contacto visual, en la medida de lo posible personalizar el servicio, acercar al huésped a lo que viene siendo el front desk y el recepcionista tomando los datos con discreción de la reservación del huésped. Facilitar lo que viene siendo la asignación de la habitación con elementos como el upsell, es decir, hacer una sobre oferta de la reservación previa. El bellboy debe tomar el equipaje y conducir al huésped a la habitación interactuando y proporcionando información de los servicios complementarios del hotel, como horarios de apertura de restaurante, desayuno, comida, cena, lo que viene siendo donde está el lobby, donde se encuentra la estética, etc., etc., etc. El spa. Y en función de esto también proporcionar la información de la habitación donde se va a instalar, como los servicios y amenidades con que cuenta dicha habitación, los accesos, las salidas de emergencia y una serie de elementos que dan a nuestro huésped la familiaridad de sentirse bien acogido. Recuerden, el turismo es el arte de la hospitalidad, así es que la calificación en mi experiencia de las empresas de este sector es la siguiente. Gracias por su atención. Nos vemos en ocho días en Torres Teando. ¡Feliz Navidad!